Profes, muchas gracias por tomar puesticos rápidamente. Nuestra conferencista está lista para conversar con ustedes. Profes, que están llegando, le rogamos acercarse rápidamente por el costado izquierdo, donde estoy señalando, hay bastantes sillas. Si alguien vio un libro que se denomina Por Amor, lo extravió una docente de este auditorio. Por amor. Y por amor que la profe lo desea otra vez de vuelta. ¿Listo? Profes, muchas gracias por su asistencia. Para que todos estén enterados, profes, que están llegando en este momento al auditorio, nos da mucho gusto presentarles a Alicia Benarroch, quien trabaja en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Granada y es docente en la ciudad de Melilla. Ella es doctora en Ciencias Químicas de la misma universidad y es nuestra siguiente invitada. Nos hablará enseguida del proceso de aprender a enseñar. Bienvenida, señora Alicia. Bienvenida a Colombia. Muchas gracias. Siento la hora. Me imagino que muchos de vosotros se quedarán dormidos. Ante todo, deseo felicitar a todos los participantes del programa Computadores para Educar por el excelente trabajo que vienen realizando durante 13 años en este país, contribuyendo sin duda a mejorar la calidad de la educación y a mejorar la calidad de la educación y a acortar brechas sociales. La excelente organización de este evento, Educa Digital Colombia, de la que he sido partícipe desde sus comienzos, es sin duda una muestra de este magnífico trabajo. También deseo agradecer la invitación que me han hecho para venir a compartir con todos ustedes mis ideas. Y, por favor, les tengo que confesar que en este momento estoy aterrorizada por pensar que además de los mil docentes presenciales, hay otros dos mil online a los que desde aquí saludo. Hola. Y al otro lado del Atlántico, de donde vengo, no estoy acostumbrada, por lo menos yo no estoy acostumbrada a eventos tan numerosos. El título de la conferencia es el proceso de aprender a enseñar para la vida, etapas de progresión y el papel de las TIC. Ha sido acordado con los organizadores del evento y con ella pretendo aportar algunas ideas a la formación de docentes en TIC. La tesis... La tesis, la perspectiva que pienso defender aquí, es que para que las TIC sean verdaderos agentes transformadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es necesario o es conveniente vincular las estrategias formativas en TIC a las distintas etapas que durante el proceso de aprender a enseñar se han identificado por parte de la investigación educativa. De alguna manera, quiero decir o quiero defender que si se aplican las mismas estrategias en TIC... A profesores noveles y a profesores expertos, el impacto, la transferencia que tienen estos procesos en la transformación real de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los docentes y de las aulas, no va a ser el mismo que si dichas estrategias diversifican, se diversifican en función de los modelos pedagógicos de los docentes. Para argumentar mi perspectiva, pienso utilizar los siguientes apartados. En primer lugar, voy a hablar del desfase que hay entre las expectativas y los logros en la aplicación de las TIC en las aulas. A continuación, voy a aportar un posible motivo de dicho desfase, la escasa consideración de los planteamientos pedagógicos de los docentes, es decir, de cómo trabajan los docentes. A continuación, voy a plantear que esos planteamientos pedagógicos no son tan diversos, sino que existen unos planteamientos a lo largo del proceso de aprender a enseñar. Y vamos a ver cuáles son esos planteamientos en las distintas etapas de ese proceso. A continuación, veremos si esas etapas son o no comunes a todos los docentes. Y cuál es el papel de las TIC que se ejercen en cada una de esas etapas. Para finalizar, a modo de conclusión, las implicaciones que tiene todo esto para la formación de docentes en TIC. Comenzando por el primer apartado. Esto funciona realmente mal. Lo siento. Desde los comienzos de las TIC en las aulas, hace más de 20 años, se habían depositado unas expectativas elevadísimas en el impacto o la transferencia que iban a tener estas TIC en la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas expectativas elevadas tienen su justificación en dos grandes argumentos. Todos sabemos que las TIC son poderosísimos instrumentos para acceder al conocimiento. ¿Y si ponemos estos? ¿Y si ponemos estos? ¿Y si ponemos estos? ¿Hola, hola? ¿Esto sí? Es un ornudo. ¿Se oye? ¿Con estos o con este? ¿Con este? A ver, si no me avisáis, me levantáis la mano, que es muy desagradable. ¿Se oye o no? Decíamos que las TIC son poderosos instrumentos para acceder al conocimiento. Hola. Lo siento. Decíamos que estábamos en el punto, en el primer punto de mi charla, donde trato de mostrar la importancia que tienen los procesos de formación en TIC y que esos procesos se adecuen, se vinculen, se incardinen en las etapas de aprender a enseñar. Ese primer punto trata sobre el desfase entre las expectativas y los logros en el impacto de las TIC en las aulas. Para ello, decíamos que las expectativas que se habían depositado en la capacidad transformadora de las TIC en las aulas, pues era muy elevada. Y esto por dos motivos. Las TIC son instrumentos muy poderosos para romper las barreras espacios temporales que tienen cualquier otro instrumento. Por ejemplo, los recursos bibliográficos, ¿verdad? Y permiten acceder al conocimiento de una manera acelerada, en cualquier espacio, en cualquier momento. El carácter ubicuo que tienen le permite tener estas expectativas elevadas. Pero, además, no olvidemos que estamos en la sociedad de la información desde mitad del siglo pasado y, por tanto, en esta sociedad el conocimiento es, sin duda, la mercancía más potente que tenemos a nivel individual y también a nivel del desarrollo socioeconómico de los países. Y, por tanto, la formación y la educación es la vía más potente para adquirir esta mercancía y generarla. Por tanto, estas expectativas están perfectamente justificadas y yo creo que hay que seguir defendiéndolas, a pesar de las cosas que vamos a ver a continuación. Y lo que vamos a ver a continuación es que los logros, es decir, los alcances, los hechos de los estudios que dicen cuál ha sido el verdadero impacto de las TIC en las aulas, pues estos son limitados. Y hay dos grandes tipos de problemas, dos problemas. Unos problemas relacionados con el equipamiento, problemas de equipamiento y de acceso a Internet. Estos problemas no afectan solo a países subdesarrollados o países en desarrollo, afectan a todos los países y, sobre todo, al interior de los mismos, creando brechas sociales que en breve tiempo pueden incrementarse. Es un problema que hay que atender con cuidado y con celeridad. Pero hay otro grupo de problemas que a mí me gustaría que discutiéramos más de cara a mi argumentación. Y es el hecho de que cuál es el uso que hacen los profesores en sus aulas y en sus centros escolares cuando no tienen problemas de equipamiento. Hay estudios, bastantes, pero hay uno concretamente de César Cole, del año 2011, que pone de manifiesto el uso limitado que hacen los profesores en sus aulas. Yo podría citar literalmente a Kuban en esa cita que deja muy claro cuáles son esos usos. Y dice, los hechos son claros. Tras dos décadas de introducción de los ordenadores personales en la Nación, con cada vez más y más escuelas conectadas y billones de dólares invertidos, algo menos de dos de cada diez profesores utilizan habitualmente, varias veces por semana, los ordenadores en sus aulas. Tres o cuatro son usuarios ocasionales, los utilizan una vez al mes. Y el resto, cuatro o cinco de cada diez, no los utilizan nunca para enseñar. Vemos un problema de tipo cuantitativo. De cada diez profesores, este estudio indica, es un estudio realizado en Estados Unidos, con profesores que no tienen problemas de equipamiento. Y se encuentra que de cada diez profesores, solo dos o tres usan los ordenadores habitualmente en sus aulas. Habitualmente entendido como varias veces a la semana. Y además, cuando se estudia qué tipo de uso se hacen estos profesores en sus aulas, se encuentran con que son aplicaciones de bajo nivel. Es decir, utilizan las TIC para buscar información, utilizan procesadores de textos, algunos recursos o aplicaciones de bajo nivel, etc. Pero no hay verdadero efecto transformador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, queremos destacar que hay una brecha o un desfase entre las altas expectativas que se habían depositado y los logros alcanzados. Y creemos que un motivo de dicha brecha o desfase es la escasa atención que hasta ahora se ha realizado de las TIC, perdón, la escasa atención que se ha realizado a los planteamientos pedagógicos de los docentes. Al hecho de que las TIC son recursos que se suelen incorporar y reforzar los planteamientos pedagógicos previos. Por ejemplo, si un profesor tiene una visión tradicional, transmisiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje, probablemente utilice las TIC para reforzar las estrategias de presentación, las estrategias expositivas de contenidos. Sin embargo, cuando un profesor tiene una visión más activa y constructivista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, podrá utilizar las TIC para promover sus estrategias de indagación y de exploración de sus alumnos, el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo. Hay distinción en función de sus propios modelos pedagógicos. En esta charla, precisamente, lo que queremos es mostrar que esos modelos pedagógicos cambian a lo largo del proceso de aprender a enseñar y hacer un planteamiento de estrategias formativas en TIC que tengan en cuenta esos cambios, esos planteamientos pedagógicos a lo largo de la vida. Para ello voy a utilizar mi propia trayectoria profesional. Voy a contextualizar mis enseñanzas. Yo trabajo en una pequeña ciudad de 12 kilómetros cuadrados, una ciudad española situada en el norte de África. Soy africana. Y en esta ciudad hay un campus universitario que tiene una facultad de Educación y Humanidades, donde llevo 25 años formando a futuros docentes de enseñanzas básicas y medias, como le llaman ustedes. Dicho campus universitario depende de la Universidad de Granada y por ello yo soy profesora de la Universidad de Granada. Recientemente tuve la suerte de ser galardonada con un premio llamado Premio de Excelencia Docente por mi universidad. Es una universidad grande, donde participan, bueno, grande para Melilla, para España, perdón, donde hay más de 60.000 estudiantes, hay 3.500 profesores. Y bueno, fui una de las galardonadas, de los tres galardonados con este premio. Premio que tiene mucho significado para mí por el peso que tienen en él las evaluaciones docentes que han realizado mis estudiantes de mis asignaturas durante estos 25 años. Y con motivo de este premio tuve que elaborar un ensayo, un ensayo que yo titulé Vivencias y reflexiones sobre el desarrollo profesional docente de una profesora universitaria. Y en él lo que hacía, ni más ni menos, era sintetizar mi trayectoria profesional docente e identificar en esa trayectoria profesional las etapas de progresión o las etapas de mi proceso de aprender a enseñar. Y voy a utilizarlas para mostrar que estas etapas son distintas a lo largo de la trayectoria profesional. Bautizaba a dichas etapas con los siguientes nombres. La primera, lanzándome al agua sin saber nadar. La segunda, mi desarrollo profesional docente, perdón. Mi desarrollo profesional docente o también mi innovación docente. Y la tercera, licencia para triunfar. Veremos cómo las características de cada una de estas etapas son distintas. Y los modelos pedagógicos que hay detrás también. Comenzamos por la primera. En mi caso, el primer periodo comprendió un largo proceso de 10 años durante los cuales mi principal preocupación... Recuerdo que tuve que superar dos oposiciones y realizar el doctorado, la tesis doctoral. Y mi principal preocupación no eran mis estudiantes, sino mis propias habichuelas. Yo no sé si es una expresión que conocéis aquí. Es decir, conseguir un trabajo fijo y estable en la Universidad de Granada. Y comprende este periodo el año de inmersión, un año caótico en cualquier trabajo. Y por supuesto, especialmente en el trabajo de aprender a enseñar. Cuando uno entra por primera vez en un centro escolar, cualquiera que sea este, ese primer año es realmente caótico. Lo redactaba yo así, lo describía yo así. Corría el año 1988 cuando siendo una profesora funcionaria agregada de física y química, de secundaria, feliz y segura. Yo era profesora de secundaria ya funcionaria antes de entrar en la universidad. Pasaba a ser una ansiosa e indecisa profesora titular interina de la Universidad de Granada. Y es que no hay proceso más irracional que lanzar al agua al que no sabe nadar. Esto fue lo que me ocurrió a mí el primer año de la universidad. El cambio de ser profesora de enseñanzas medias a ser lo de futuros maestros, sin ninguna preparación para ello, fue duro. Fíjense que me estoy refiriendo aquí al año de inmersión. Ese año es un año difícil en todos los trabajos, pero también he de reconocer que durante los diez años siguientes, mi principal preocupación, como digo, no eran mis estudiantes. Entonces, aunque sí que es cierto que siempre he creído tener vocación de docente y, por tanto, sí que poco a poco me fui despegando de esas inseguridades a las que me refiero del primer año y poco a poco me fui aplicando, yo diría que una didáctica intuitiva, una didáctica que sale de mi propia forma de ser y de la necesidad que tengo de ver brillo en los estudiantes cuando yo enseño. Y esto se manifestaba en modelos pedagógicos que yo puedo llamar tradicionales interactivos, modelos que aún están muy centrados en mí misma y que yo utilizaba. Y que yo lo que buscaba con ellos es realmente que mis estudiantes estuvieran satisfechos con mis enseñanzas, que cuando salieran de mis clases dijeran qué profesora más buena tenemos. Era mi principal preocupación en este primer periodo. Ya en el segundo periodo puedo decir que ya tenía un puesto fijo y estable en la Universidad de Granada y entonces es cuando me dedico a alimentar mi vocación docente. Comencé a solicitar muchos proyectos de innovación y a innovar con las TIC. Incluso me convertí en una autodidacta y empecé una asignatura online, una asignatura por e-learning y utilicé el BSCB, una plataforma educativa gratis para el ámbito docente, el Basic Support for Cooperative Week, y empecé a retomar mi ilusión por mi vocación docente. También este segundo periodo comprende diez años. Voy a mostrarles... Sí que he de decir que ya en este segundo periodo el eje de mis innovaciones era conseguir realmente convertir en realidad el principio básico de la metodología constructivista. Es decir, que mis estudiantes fueran protagonistas de su propio aprendizaje. Sin embargo, no siempre estaba contenta. A pesar de mi esfuerzo, a pesar de mi interés, a pesar de solicitar muchos proyectos de innovación, a pesar de las TIC que yo estaba implementando, yo no siempre me sentía contenta. ¿Y esto por qué? Realmente creo que el paso, el salto de ser profesores tradicionales transmisivos a ser profesores constructivistas no es fácil. Son muchas las trabas para ello. Desde la cultura institucional ampliamente aceptada y asentada en los métodos transmisivos de enseñanza-aprendizaje, hasta la necesidad de elaborar buenos materiales docentes. Y ahí no acaban los retos. También hay que deshacerse del ego docente. Depositar altas expectativas en todos y en todas las estudiantes. Ayudarles a superar dificultades de aprendizaje. Hay un largo requisito, un amplio conjunto de requisitos difíciles de superar. Esto es importante porque, como producto de este periodo donde yo me implico activamente en muchos proyectos de innovación, yo no tengo una satisfacción inmediata. Innovar no significa acertar. Innovar significa arriesgarse, hacer las cosas de modo diferente. Lógicamente, para intentar conseguir resultados diferentes, como decía Einstein. Pero los resultados yo trataba de conseguir a través de estas innovaciones mejores resultados académicos de mis estudiantes. Ya no me importaban tanto sus satisfacciones ni sus participaciones, sino realmente que se implicaran en sus aprendizajes y realmente que obtuvieran mejores resultados académicos. Pero he de decir, repito, que no siempre lo conseguía. Aquí tienen la pantalla principal de la plataforma, en la asignatura e-learning que yo impartía. Y en ella podemos observar que hay una carpeta llamada evaluación donde yo compartía con mis estudiantes todas las calificaciones que iban obteniendo. Otra carpeta de discusión, bueno, de las fichas de los alumnos. Otra de discusión, de toda la gestión que se hacía de la asignatura. Yo a ellos los invitaba a que discutieran si les pensaba que era exagerado o no la puntuación que se les daba a cada actividad, el peso que se les daba a cada actividad en la asignatura, etcétera, etcétera. Y que evaluaran, por supuesto, la asignatura a través de unos cuestionarios. Los trabajos de los alumnos, trabajos que he dicho sea de paso, ahora veo que eran todos trabajos individuales. Un foro de discusión de los contenidos de las asignaturas. Una página web elaborada por mí. Y unas tutorías donde yo les indicaba a qué horario me podían encontrar para hablar de todo lo que quisieran de forma presencial. A qué horario me podían encontrar presencialmente en la universidad. Aquí tenemos la página web de educación del consumidor, como se llamaba la asignatura. Y en ella el estudiante tenía todos los contenidos, todas las actividades que tenía que realizar a lo largo del curso. Sin embargo, a pesar de que la plataforma se llama, si se fijan, Plataforma Básica para el Trabajo Cooperativo, quiero destacar que yo no utilizaba la plataforma en toda su extensión, sino que lo hacía únicamente como depósito de contenidos y actividades. Retrospectivamente, incluso llegó a afirmar que mis docencias, mis modelos pedagógicos eran más avanzados, eran más constructivistas en aquellas asignaturas donde no utilizaba las plataformas educativas, que en aquellas donde sí las utilizaba. ¿Y esto por qué? Porque ¿qué significa enseñar de modo constructivista? ¿Qué significa aplicar modelos de enseñanza más avanzado, con más calidad? ¿Qué significa transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Son preguntas muy interesantes sobre las que deberíamos hacer un debate profundo, pero yo que sí que he reflexionado mucho sobre esto, creo que es aquella enseñanza que consigue que sus estudiantes hagan aprender haciendo, piensen sobre lo que hacen, hablen, regulen sus aprendizajes, es decir, que piensen sobre aquello que han aprendido y sobre lo que todavía les falta por aprender, y por último, trabajen en comunicación con otros compañeros y con los profesores. Pues si yo analizo qué tipo de actividades le solicitaba a los estudiantes en mi segundo periodo, estas actividades hacían, que los estudiantes hicieran y además que pensaran sobre lo que hacían, pero no cubrían otros requisitos como son los de hablar, ni trabajar en comunicación con otros docentes y otros compañeros, ni regular sus propios aprendizajes. Por ello, en este periodo, yo bauticé a mis modelos pedagógicos de modelos constructivistas débiles y así pasaría al tercer periodo. En este periodo, yo trabajo en red con el resto de mis compañeros de mi departamento que están ubicados en Granada. En este periodo, sigo trabajando con las plataformas educativas, en este caso, con Moodle, es la plataforma que utilizo, para una asignatura que ahora ya no es e-learning, es bi-learning, es semi-presencial. Y el objetivo mío es conseguir que mis estudiantes aprendan competencias. Esto es, que sus aprendizajes les sirvan en sus propias prácticas docentes, en nuevos contextos, que sean capaces estos estudiantes de aplicar y de transferir esos aprendizajes a esos nuevos contextos. Eso es lo que me preocupa. Ya no me preocupa ni las satisfacciones que me preocupaban en el primer periodo, ni los resultados académicos que me preocupaban en el segundo periodo. ¿Por qué? Porque estos resultados, todos los profesores tenemos estrategias para engrosarlos o reducirlos. Con poner un examen más fácil, los aprobamos. Con poner un examen más difícil, los suspendemos. Y esta es la clave. Por tanto, bueno, aquí tienen la página principal de la plataforma Moodle. aparentemente es parecida a la plataforma BSCB y también he traído pues también un pantallazo de la guía de estudio de la asignatura que doy B-Learning ahora. Pero todo esto no es la diferencia. La diferencia fundamental está en las actividades que ahora les solicito a mis estudiantes. El año pasado tuvieron que presentar ocho trabajos individuales, un dossier de prácticas realizados en pequeños grupos, un dossier de seminarios también en pequeños grupos, una unidad didáctica también en pequeños grupos, un examen escrito, unas exposiciones de la unidad didáctica, etcétera, 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 una diversidad de actividades enorme que desde luego sería imposible gestionar si no es con la ayuda de la plataforma educativa. Y además con una constante comunicación con mis estudiantes a través del foro, del tablón de docencia, de las herramientas de comunicación que desde luego e incluso del teléfono que les facilito el primer día de clase. Y ya a través de estas actividades si se fijan ya sí que hago que el estudiante realice todos esos requisitos que yo había identificado como aprendizaje constructivista. Es decir, los estudiantes hacen, piensan, hablan, reflexionan sobre lo que hacen y trabajan en interacción con otros compañeros. Sintetizando pues estas etapas en mi proceso de aprender a enseñar, puedo decir que en el primer periodo yo tenía unos métodos transmisivos interactivos donde me preocupaban las satisfacciones y las participaciones de los estudiantes. En el segundo periodo unos métodos constructivistas débiles porque sí, hay cosas que conseguía pero cosas que no conseguía. Y en el tercer periodo considero que cuando quiero aplico métodos constructivistas fuertes y mis objetivos son que los estudiantes adquieran verdaderas competencias. pero estas etapas son comunes a todos los docentes pues si no, ¿qué interés tienen que yo cuente aquí mis etapas? Pues evidentemente la respuesta es no. ¿Por qué? No, porque cada docente tiene su propia historia de vida personal y profesional y por tanto su propia trayectoria profesional docente. Pero, estudios realizados en el ámbito internacional sobre todo de Hummer, Manuel, Lang y Thompson ponen de manifiesto que hay bastante sintonía en las etapas, en los momentos identificados en el desarrollo profesional docente o, dicho de otra manera, en la adquisición de un repertorio docente que le permita al profesorado una enseñanza de calidad. Y esas etapas son una primera llamada de supervivencia donde el docente está preocupado por adquirir los conocimientos y las destrezas básicas para sus enseñanzas, una de flexibilidad donde ya no le preocupa tanto las destrezas como las estrategias, es decir, el conjunto de actividades puestos a disposición del estudiantado para conseguir su implicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje y una última etapa de reflexión o madurez pedagógica donde el docente está preocupado por conseguir competencias de sus estudiantes. En esta etapa, en realidad, el docente tiene un dominio experto en el conjunto de varios, de muchos modelos de enseñanza. Hay que decir que la elección de los modelos más avanzados, es decir, aquellos que implican verdadera transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, depende, quizás, de elementos motivacionales. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? El docente sabe que puede aplicar modelos más avanzados y modelos más tradicionales que, desde luego, cuestan mucho menos trabajo. No es lo mismo enseñar con esa diversidad de actividades, tener que elaborar tantos materiales docentes, tener que corregir las actividades en un tiempo récord, porque si no, no originan el feedback necesario. Tener tantos elementos justificativos de la evaluación formativa y somativa del estudiante que, bueno, yo explico con unas presentaciones más o menos interactivas y al final hago un control o una especie de examen y, bueno, con eso es suficiente. No es lo mismo. El trabajo que implica los modelos o que implican los modelos de calidad es un trabajo arduo y de no existir elementos motivacionales es posible que el profesor no lo lleve a la práctica. Estos elementos motivacionales pueden ser de muy diverso tipo. Pueden ser motivaciones extrínsecas como reconocimientos, recompensas, remuneraciones y también motivaciones intrínsecas. Es decir, que el docente se vea como un agente importante de transformación social y no necesite de las remuneraciones para afrontar esos modelos que implican calidad de enseñanza. Sin embargo, de no existir las primeras, las motivaciones extrínsecas, es muy probable que el docente, que las últimas se agoten y entonces el docente entra en un proceso que se llama de desencanto, que es una de las etapas que significa de desencanto. Significa de acomodación, significa de aburrimiento, significa que puesto que trabaja y no se lo valoran, no le valoran sus esfuerzos, está harto de trabajar, de ganar lo mismo que el de al lado, que resulta que no se preocupa por sus estudiantes y utiliza métodos de tipo transmisivo. Esta etapa de desencanto ha sido identificada como una de las etapas finales del proceso de aprender a enseñar en la realidad educativa y hay que intentar evitarla por motivos que además voy a justificar a continuación. Porque antes quiero ver cuál es el papel de las TIC en cada una de esas etapas. En una primera etapa se requiere bueno, desde luego las TIC posibilitan y catalizan el proceso de aprender a enseñar para la vida en el siglo XXI. Sería imposible afrontar esa diversidad de actividades si no fuera con las plataformas educativas y si no fuera con los proyectos de innovación en TIC. Por tanto, posibilitan y catalizan ese proceso. Sin ellas es imposible. Pero también es verdad que para que esa catálisis sea efectiva es necesario que las estrategias formativas en TIC se adecuen, se vinculen, se coordinen con cada una de esas etapas. En una primera etapa hace falta, es necesaria la alfabetización tecnológica, es decir, conseguir apropiarse de las herramientas básicas en TIC sin procesador de texto, sin programa de presentaciones, sin incluso el uso de la pizarra digital, es difícil poder acometer después proyectos más innovadores. En la segunda etapa, podríamos llamar de innovación tecnológica, es necesario que el docente se apropie, pero ahora ya de herramientas de comunicación y también de herramientas de elaboración de material didáctico. Vídeos, elaboración de vídeos, de simulaciones, de cuestionarios interactivos, el hot potatoes que nos ha enseñado hasta mañana el ministro, etcétera, que le permitan diseñar material didáctico multimedia a través del cual sus estudiantes se impliquen en sus propios aprendizajes y además al mismo tiempo también debe implicar a sus estudiantes en proyectos de clase donde han de elaborar sus propias presentaciones multimedia. En la última etapa tenemos la etapa de competencia tecnológica. En esta etapa el docente está capacitado para, yo diría que afrontar cualquier innovación, está capacitado y es perfectamente consciente de la necesidad de las TIC para ahorrar tiempo de exposición por su parte y utilizar todo el tiempo que tiene de interacción con sus estudiantes en actividades que consigan a través de las cuales consiga que los estudiantes hagan, hablen, regulen sus propios aprendizajes, trabajen en interacción con los demás y cubran ese espectro de condiciones que para mí son importantes en un aprendizaje constructivista. Y ya por último me gustaría o he querido también ¿me podéis poner la presentación? Me gustaría discutir con ustedes discutir yo ¿qué implicaciones tiene todo esto para la formación de docentes en TIC? y me he atrevido a plantear esta gráfica donde enfrento la inversión económica y de esfuerzos que se hace en la formación de docentes en TIC a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje queriendo con ello destacar que si bien en las primeras etapas del desarrollo profesional docente esa inversión es muy alta pero sin embargo la transformación el impacto que esa inversión genera en los procesos de enseñanza y aprendizaje es limitada es pequeña esta situación se amortiza por decirlo de alguna manera en las sucesivas etapas es decir cada vez la inversión va siendo más pequeña mientras que la transformación se dispara se acelera esto ocurre en la etapa 2 y más probablemente en la etapa 3 siempre que consigamos que el docente no caiga en la etapa de desencanto me voy a referir un poco a cada uno de estos periodos en el primer periodo ¿por qué la inversión tiene que ser muy alta? desde luego tenemos que cubrir las condiciones sine qua non las condiciones necesarias de equipamiento y acceso a internet de todo el profesorado y de todos los estudiantes por ello la inversión es elevada pero además no olvidemos que en esta primera etapa el docente requiere que le preparen estar preparado sobre las nuevas conceptualizaciones de los procesos de enseñanza aprendizaje y sobre las herramientas básicas en TIC sin embargo esta formación yo creo que se podría canalizar a través de cursos más o menos numerosos porque la transferencia que podemos esperar de esta formación como ven en el eje X de la transformación es relativamente pequeña y por tanto no importa que sean cursos numerosos sin embargo ya en la segunda etapa en la que yo llamo allí innovación tecnológica donde el docente se atreve a romper con sus métodos tradicionales y a introducir métodos constructivistas que no son fáciles el docente necesita de ese proceso de acompañamiento en su aula o de asesoramiento en su aula que le ayude a reflexionar sobre sus propias enseñanzas y a evaluar sus innovaciones en TIC además estos procesos individuales también deberán verse acompañados de otras situaciones como esta donde los docentes puedan compartir sus resultados con otros docentes y con responsables de las instituciones educativas y así llegaríamos a la tercera etapa etapa en la que como hemos dicho el docente está capacitado para afrontar cualquier tipo de innovación está capacitado para afrontar modelos de calidad pero los requisitos para lograrlos no son tanto de tipo formativos que también pero podría adquirirlos vía online porque está capacitado como la valoración de sus esfuerzos a través de reconocimientos recompensas y remuneraciones yo considero que los sistemas de evaluación del profesorado deberían desplegarse especialmente en esta tercera etapa discriminando a quienes apuestan por trabajar innovar y mejorar en su docencia y quienes no así finalizo mi intervención con una frase que yo creo que resume un poco la idea la tecnología es positiva solo si la sabemos aprovechar utilizándola para nuestras más profundas y valiosas intenciones anónima apunto allí el foro que ha abierto en Facebook para que podamos discutir para que todos aportéis vuestras ideas de lo que estoy diciendo bueno vosotros le llamáis W www facebook.com barra alicia benarroch benarroch todo seguido espero vuestras aportaciones y espero que algo de lo que he dicho les sirva para reflexionar sobre sus propios modelos pedagógicos para reflexionar sobre su propia trayectoria profesional docente o sobre su proceso de aprender a enseñar me servirán todas sus aportaciones muchas gracias gracias aplausos Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Todavía tenemos un poquito de tiempo dentro de mi espacio. Mi dirección de correo. Alicia Bebé, la inicial de mi apellido. B de burro. Alicia Bebé, arroba, UGR, punto, es de España. De todos. ¿Habéis copiado la dirección de Facebook? ¿Sí? ¿La digo? www.facebook.com, slash, barra, Alicia Benarroch, Benarroch, todos seguidos, sin espacio. Me gustaría mucho que aportarais ideas, porque en realidad estoy hablando de cada uno de vosotros, pero creo que si entre todos tenemos, digamos, acuerdos de cuáles son los requisitos para que el docente se anime, no decaiga en su intento de seguir innovando y seguir mejorando su docencia, creo que tendremos entre todos también más fuerza para conseguir de los políticos esos requisitos. Buenas tardes, ya. Bueno, yo soy maestra de Bucaramanga. Bucaramanga. Efectivamente, yo estoy convencida de todo lo que usted habló hoy. Es muy importante que tengamos muy claro que el enfoque que trabajemos sea de enfoque constructivista, porque la herramienta como tal se puede convertir en lo mismo que hacemos, en seguir transmitiendo o seguir utilizándola para hacer enfoques conductuales o activistas. Entonces, en eso estoy muy convencida de que la herramienta la tenemos, pero tenemos que saber qué es lo que queremos hacer con los estudiantes que tenemos. Por eso me gustaría saber los resultados que usted ha tenido, porque, claro, es bonito ver y todo eso así, pero mirar esos resultados. ¿Efectivamente son más competentes estos estudiantes? ¿De qué tipo son más competentes? ¿En lo laboral? ¿En el conocimiento? ¿En qué? ¿Qué ha obtenido con este trabajo? ¿Qué ha hecho? Pues, bueno, si hablamos de los resultados, yo diría que la satisfacción que yo tenía con mis enseñanzas en mi primer periodo no la he vuelto a encontrar. ¿Por qué? Porque mis retos ahora y mis objetivos son más difíciles de alcanzar. Cuanto mayores sean los retos, más insatisfacción tienes también en ese intento de alcanzarlos. Yo ahora quiero que mis estudiantes, cuando llegan a sus prácticas, mis estudiantes son futuros maestros, futuros, ustedes llaman profesores, de enseñanzas básicas y medias y hacen prácticas docentes. Yo quiero que cuando yo vaya a verlos a sus prácticas docentes, yo vea que lo que hablamos en clase, lo que discutimos, lo que reflexionan, lo que aprenden acerca de cómo enseñar, ellos lo apliquen realmente en sus clases. Tomamos nota, grabamos las clases y las discutimos con posterioridad. Claro, esos retos son tan elevados que las insatisfacciones también lo son. No, te puedo decir si eso lo conseguía yo en el primer periodo o no, porque no trataba de conseguirlo. No era mi objetivo. Mi objetivo era dar mis clases y que mis estudiantes dijeran, uy, qué buena profesora tenemos. Este objetivo de tratar de que los estudiantes realmente apliquen sus nuevos métodos pedagógicos, sus nuevas formas de enseñar en sus propias prácticas docentes, aún a riesgo de que el docente que está cuidándolo en la clase, o sea, que les está acompañando en las clases, no esté conforme con esos métodos, es muy difícil. Son retos, son objetivos de largo alcance que hay que seguir trabajando en ellos porque significa realmente revolucionar la enseñanza, por lo menos en mi contexto. No sé si te he respondido, pero... Gracias. Buenas tardes. Felicitaciones, doctora. Mi nombre es Héctor Fabio Rodas, vengo desde Pereira y quisiera solicitarle un favor que compartiera con nosotros algo de su experiencia en la que usted presentó, porque usted en este momento nos está presentando algo que a todos nos inquieta y muy seguramente estamos tratando de llevar a cabo, y es el uso de las redes y la intercomunicación entre ellos para desarrollar nuevos conocimientos. Asumo que en esas experiencias ha tenido usted grandes dificultades para hacer el seguimiento y hacer la evaluación de ese proceso, pero me gustaría que pudiera compartir con nosotros cuáles han sido las herramientas que usted utiliza para llevar a cabo de una mejor manera esa evaluación y ese seguimiento. Es un poco complejo, ¿eh? Lo que me está planteando es un poco complejo, porque es un sistema muy complejo en sí. Bueno, primero porque tampoco es totalmente transferible los sistemas de evaluación que yo utilizo con los sistemas de evaluación que utilizan los maestros, los profesores de enseñanzas básicas y medias en sus propias clases. No es totalmente transferible. Pero en primer lugar, lo que yo pretendo es que las actividades que realicen mis estudiantes ya no sean todas seleccionadas por mí. Son en parte obligatorias y otra parte de las mismas son actividades optativas, según sus propios intereses, canalizando sus propios intereses. Ellos tienen que aprender, mi objetivo es, es que ellos tienen que aprender a conocerse a sí mismos, saber en qué pueden ser mejores y en qué o no les interesa o creen que pueden ser peores. Y no pasa nada. Y en aquello donde creen que pueden ser mejores, plantear actividades que demuestren que a través de las mismas que han alcanzado objetivos que implican o que acompañan a las enseñanzas de calidad. Si ellos son buenos en plantear una clase como la que esta mañana no se ha preparado el ministro, pues que lo hagan. Pero si no son buenos en eso y a lo mejor son mejores en preparar material didáctico, pues que lo hagan también. Es decir, hay actividades que no son obligatorias. Hay actividades que son optativas. Después hay actividades que son grupales y otras actividades que son individuales. Entonces, se diversifica muchísimo el sistema de evaluación y el planteamiento de la asignatura para cada estudiante. Y yo tengo en esta asignatura 60 estudiantes. La cantidad de trabajo que esto supone es enorme y sería imposible si yo no utilizara la plataforma educativa, donde me permite tener una comunicación constante con mis estudiantes, donde tengo integradas los contenidos, las actividades, las herramientas de comunicación, los foros, los wiki, donde ellos cuelgan sus trabajos. Sería imposible sin esa plataforma educativa. O sea, yo agradezco a las TIC que me dé la posibilidad de innovar en mi clase y de intentar estos objetivos de largo alcance, que yo llamo. Pero, cuando quieras, hablamos y te explico mucho más. Es muy complicado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Tenemos otra? Por este ladito. Buenas tardes. Mi pregunta es algo reflexiva, no por lo que Sumerse ha realizado en sus estudios y en su labor docente, sino más bien en cómo estas TIC tienen como dos puntos extremos. Cómo los docentes, la mayoría en zonas rurales, no se utilizan estos medios, puesto que no llega el internet aquí. Y cómo en las ciudades ya se ha exagerado también a nivel de especializaciones y maestrías, en las cuales el uso de las TIC ha deshumanizado la educación. ¿En qué sentido? Ya el docente tiene la facilidad de enviar los trabajos, de explicar su trabajo, no necesita hablar. Estas tecnologías educativas, me parece que, y soy consciente, que bien utilizadas, pues son una herramienta básica para desarrollar a un alumno competente. Pero, como hablaba el ministro esta mañana, y no sólo que los taxistas, los mensajeros eran los que se iban a extinguir, también debemos preocuparnos nosotros los docentes, porque estas tecnologías de la educación también están desplazando a muchos docentes. Entonces, es como la manera reflexiva, ¿qué plantea su... La señora, soy de Boyacá. ¿Sí? ¿Qué nos plantea Futuro sobre el desarrollo de esas TIC? Claro que esa palabra es más española que boyacense. No sé si me he enterado bien de tu reflexión, pero si temes que las tecnologías puedan deshumanizar las enseñanzas, o sustituir o desplazar al profesorado, creo que iba por aquí, yo no tendría ninguna duda al respecto, ni preocupación, ni inquietud, ninguna. Es imposible, es imposible que una máquina, primero porque lo que hay detrás de esa máquina son docentes, y segundo porque es imposible que una máquina sustituya, de momento, al ser humano que es el que ha de establecer la estrategia didáctica, el que ha de determinar qué actividades debe diseñar para sus estudiantes, el que pretende... A ver, hay veces que sí es posible una enseñanza online, aunque esta sea diseñada por profesores que hay detrás, si es posible, hay momentos en que sí, pero desde luego yo creo que si estamos hablando de enseñanza básica y media, en absoluto. Tenemos que estar hablando de personas competentes en una determinada área para afrontar nuevos aprendizajes. Es decir, yo creo que un profesor, por ejemplo, competente tecnológicamente, es un profesor que ante cualquier innovación tecnológica, pues lo único que tiene que hacer es leerse el prospecto, romperse un poco la cabeza, lógicamente, para que salga bien, pero bueno, lo soluciona. Y a lo mejor lo único que puede hacer en un momento determinado de duda es meter en Google, por favor, ayuda, o en algún foro, ayuda porque esto no me sale, ¿verdad? Y todo el mundo soluciona sus problemas. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Que nos vayan a sustituir o que nos vayan a suplantar o que vayamos a deshumanizar no creo que deba ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser que tenemos la oportunidad, gracias a las TIC, de hacer una calidad, una enseñanza mejor, una enseñanza que implique calidad, de conseguir que nuestros estudiantes, cuando salgan a la vida, después de su educación obligatoria, en su caso, después de su educación obligatoria, los chicos estén preparados para afrontar cualquier aprendizaje. Porque la etapa de educación básica y media es fundamental para aprender a aprender. Y esa debe ser nuestra preocupación. Y también por parte de los formadores, de todos los ministerios que se ocupan de la formación del docente, pues, ¿cuáles son los requisitos para que el docente de verdad afronte esa enseñanza de calidad? Que nos repita modelos ya arcaicos de la edad de la revolución industrial. Que hagamos cosas nuevas, de verdad. Pero cosas nuevas que no sean tampoco fuegos artificiales. Me explico. Que no se trata de, ¡ay, mira qué actividad más bonita he hecho hoy! Se trata de una continuidad. Se trata de trabajar con los estudiantes a lo largo de los cursos de una manera distinta. Donde ellos son partícipes de ese aprendizaje. Si sigo hablando, yo no me callo. Bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Medina. Vengo del departamento del Cauca. Más claramente de Insada, Tierra Adentro. Mi pregunta es la siguiente. Y quiero decirle, primero que todo, que estoy muy sorprendido por su trabajo. Me gusta mucho, si yo hubiera tenido una profesora así, sería mejor docente. ¿Sí? Sí, claro. Porque el problema es ese. Creo que ese es el problema del sistema educativo colombiano. La formación docente. No sé si conoce el sistema como está funcionando en Colombia. Y creo que hay una gran crisis allí. Las metas ahorita para que la educación de resultados, la ministra la ha puesto para el 2015. Perdón, para el 2025. Y el sistema, en los últimos años, ¿qué ha hecho? Primero, comenzó a acabar los programas de licenciatura. Yo fui uno de los últimos docentes que se formó en ciencias naturales con formación en biología y en química en la Universidad del Cauca. Y creó, profesionalizó la carrera. Hizo química aparte, biología aparte. Y después de unos años, hace pocos años, comenzó a llamar a esos profesionales que no tienen ningún tipo de formación pedagógica a ser docentes. Entonces, pues, obviamente la formación en España, y por eso la felicito, es totalmente diferente. Nosotros aquí, nosotros estamos aquí, es, no sé, tomando o improvisando algunas personas que tengan ese espíritu docente, contando que pronto lo tengan, para ser docentes. Entonces, creo que decía esta mañana la doctora Marta Castellanos, vemos por todos lados los resultados en pruebas PISA, pero es que eso es lo que hemos hecho. No hemos hecho nada más, buscar malos resultados con una improvisación en todas las tres estrategias educativas en los últimos 15 años. ¿Cómo hacer para cambiar eso? ¿Qué opinas sobre el respecto? Vaya preguntita, ¿eh? Yo creo precisamente que lo que he tratado de exponer aquí es una aportación en la línea de cómo hacer para cambiar eso. Precisamente lo que yo he tratado de plantear aquí, con todas las dificultades que ello tiene, es que los sistemas de formación deben saber discriminar entre, primero, entre docentes noveles. Un docente novel es un profesor que acaba de llegar a un centro, donde ya suficiente trabajo tiene con, yo digo, con sobrevivir, con prepararse los contenidos que tiene que enseñar, al fin y al cabo, ¿no? Y las destrezas básicas para enseñarlas. Le vamos a pedir a ese docente que afronte verdadera transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿No será lógico que ese docente repita, de alguna manera, la forma de enseñar que él ha aprendido en su propia vida personal como estudiante? Sin embargo, llega un momento en que el docente ya está más estable, está más contento, está más satisfecho, ya ha aprendido esos conocimientos y esas destrezas. Pero ese es el momento, entonces, donde tenemos que animarle a afrontar la innovación docente. Pero como tal innovación, no vengamos todos a decir, mi innovación ha sido maravillosa y he conseguido, el oro y el morbo, bueno, eso no es una expresión tampoco, y he conseguido una verdadera transformación de mis enseñanzas. Yo creo que hay que ser más cauto, evaluar de verdad nuestras innovaciones. ¿Qué tienen de buenas? ¿Qué tienen de malas? Porque cualquier modelo pedagógico tiene cosas buenas y cosas malas. También el tradicional tiene muchas cosas buenas, muchas. Y todo el mundo sabe que cuando tenemos que enseñar mucho en muy poco tiempo, ¿a qué acudimos? Aquí tenemos el ejemplo. Hace mucho tiempo que yo no doy una conferencia de este tipo en mis clases. En mis clases yo no hablo. Por eso me hace mucha gracia el método que esta mañana han citado del aprendizaje invertido. Porque, ¿qué solemos hacer? Las clases las utilizamos para exponer. Y las actividades se hacen en casa. ¿El método invertido en qué consiste? Consiste, vamos a utilizar las clases para hacer actividades y ustedes en sus casas se preparan el tema. Se preparan los contenidos. Y es muy interesante porque es una forma rápida de que todos entendamos que hay que trabajar de manera distinta. O por lo menos tenemos que atrevernos. Repito que no significa eso que vayamos a tener éxito. Yo quiero dejarlo claro. Pero hay que atreverse. Tenemos que atrevernos a hacer las cosas de manera distinta si queremos obtener resultados distintos. Eso es clave. Y a partir de ahí, pues ser cautos. Ser objetivos. Decir qué ha salido bien, qué ha salido mal. Y vamos a intentar superar lo que haya salido mal. Sería un poco la respuesta a lo que me acabas de decir, pero el problema es muy grande. No es, esto es simplificarlo de una manera totalmente, es aproximarse a la solución, pero para mí. Pero no es, por supuesto, darte la solución. Yo no tengo la varita mágica. Ojalá la tuviera. No la tengo. Yo simplemente trabajo con mis estudiantes de este modo, pero... Mil gracias, doctora Alicia. Muchas gracias a ustedes, queridos profes. Gracias. Y retomando la reflexión del profe de Cauca, ojalá todos hubiéramos tenido una maestra igual. Claro que todos nosotros sí tenemos o llevamos un maestro en nuestro corazón, ¿o no? Muchísimas gracias, doctora Alicia, nuevamente. Y vamos a empezar, vamos a dividir este auditorio. Nos vamos a desplazar ahora a diferentes salones de este mismo hotel. Vamos enseguida a escuchar a los 48 docentes que han sido más innovadores. A esos docentes que han aprovechado el diplomado TIC. Tal vez también como ustedes, pero ellos han sido más sobresalientes. Y nos vienen a exponer 48 experiencias de aula, de educación de TIC en el aula. Enseguida, entonces, los vamos a invitar al Salón Guadalupe en el piso 17. Allí mismo en el piso 17 está el Salón Monserrate. En este piso y en estos dos salones van a estar todos los maestros que hicieron proyectos de aula en áreas básicas. Son ocho proyectos por cada salón. En estos dos proyectos, justamente, nuestra querida conferencista, la doctora Alicia, los va a acompañar como experto internacional. Van a haber dos moderadoras, asesoras de pedagogía de computadores para educar, Poliana Narváez y Renier Ligarreto. Tenemos dos evaluadores, que serán la señora Joana Chocontá y Jorge Valencia. Tenemos otro, un evaluador dos, grupo dos. Marta Bonilla y Juan Manuel Lopera. Y hay unos profesionales de pedagogía, profesionales de apoyo, que son Claudia Guzmán y Viviana Rodríguez. Eso ocurre, entonces, en el Salón Guadalupe y Salón Monserrate, piso 17. En el Esmeralda 2 y aquí mismo en el Salón Rojo, que se va a dividir, van a estar las experiencias de los maestros que trabajaron, producción de contenidos, ocho por cada salón también. El señor Américo Sirvente, nuestro experto internacional que pronto nos acompañará, estará en este salón. Moderadores serán Daniel Rodríguez y Miguel Canal, de asesores de pedagogía. Evaluadores serán Lorna Salazar, Paola Rodríguez, Adriana Olmos y Jorge Restrepo. Estará apoyándolos los profesionales de pedagogía, Enio Erazo y Yolima Renza Torres. Y para finalizar, señores docentes, por favor no se vayan, antes de terminar les cuento. En el Salón Bolívar 1 y en el Bolívar 2 estarán las experiencias sobre competencias ciudadanas e inclusión. Nuestro conferencista español, Carlos Magro, será el conferencista internacional que acompañará estas experiencias. Moderadores estarán Yasmín Gil y Liana Rieta, de asesores de computadores para educar. Y los evaluadores serán Juan Camilo Selemín Mauro Carballo y el señor Jim Smith y Paola Barreto. El apoyo profesional de pedagogía estará a cargo de la señora Joana Ramírez y Claudia Ariza. Los invitamos enseguida, queridos maestros, para que nos acompañen a estos salones y puedan escuchar a sus compañeros docentes que traen estas experiencias. Todo esto va a ocurrir en esta tarde y aquí finalizamos. Sí, señora. Muchas gracias a todos. Esperamos verlos en todos los salones muy juiciosos y compartiendo estas experiencias con estos 48 docentes.